Aplausos 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 La mirada, que se besa con la luna, la sonrisa fue fingida, la carición, llanto, todo fue mentira. Y el alma le cambió, perdió la fe, y respiro venganza cada hora sin saber que el tiempo no te deja ver. Como es que siempre vuelve hacia el principio cada vez. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura, y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura, y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señor, a veces la vida nos queda en la duda. Señor, gracias.